Empezamos con repaso de las noticias más raras de esta semana. El aceite de oliva empieza a ser uno de los bienes más robados en España. Con el aumento de precio y con lo bueno que es el aceite de oliva, pues al parecer mucha gente lo está robando. Están robando aceite de oliva y no me extraña, pero no me extraña. Bueno, quien lo roba son los italianos. Yo aquí en Suecia compro aceite de oliva, pero me aseguro que está embotellado en España. No que sea aceite español embotellado en Italia. Esto de verdad, esto no entiendo por qué es legal. Pero bueno, en fin, que luego dicen que es aceite italiano. Bueno, se monta un equipo de rescate para rescatar a un perrito, ¿vale? Y resulta que era una estatua de un perro. Esto ha pasado... ¿Dónde ha pasado esto? Clear Station... Bueno, esto no sé dónde ha pasado, pero bueno. Decían, ¡ay, pobre, un perrito atrapado ahí, la gente ahí haciendo una cadena. Vamos a rescatar a este perro. Y era una estatua. Pero bueno, lo han rescatado también. Han rescatado una estatua, pero bueno, ahí está. Vale. Venga, a ver esta noticia de qué iba. Esto es raro, ¿vale? Un hombre de From Bank Account Police... A ver, espera, espera, espera. Es que a veces me lío con el... A ver si... O sea, los compañeros de piso de un hombre de Ohio que estaba muerto han llegado al drove body to withdraw money from his bank account. ¡Hala, qué fuerte! Los compañeros de piso le estaban robando a un compañero muerto. O sea, le han vacío la cuenta bancaria. Es esto, ¿no? O sea, lo estoy entendiendo bien. O sea, traducir al español... Los compañeros de cuarto del hombre muerto de Ohio condujeron el cuerpo para retirar dinero de su cuenta bancaria. O sea, muere tu compañero de piso, le metes en un coche y le haces sacar dinero de su cuenta bancaria. Pero, ¿qué le pasa a la gente? Esto en Ohio, por supuesto. Madre mía. Antoine 13, qué camiseta más chula, ¿verdad? Te queda genial. Mira, ¿eh? Antoine, un saludo. ¿Cómo estás? Mira, ¿eh? Del Rock Imperium. Que tengo novedades con esto. Los Patreons, a lo mejor, habéis visto el vídeo. Vale, muy buenos compañeros de piso, ¿eh? Seguimos con Noticias Locas. Eh... Un... Un director de un colegio dice que... Que quiere recortar en el menú porque los niños comen demasiado. Porque hay demasiados niños. Y que... Que no puede haber comida para tanto niño que hay en ese colegio. Pues muy bien. Vale. Eh... La primera tienda de bebida no alcohólica de DC se ha abierto. Pues muy bien. Enhorabuena a los fans de DC. Mmm... Una agencia de ciberseguridad estadounidense que es súper top ha sido hackeada. Bueno, esta noticia no es ni medio sorprendente. Pero bueno, venga. Ya sabéis, Noticias Locas. Estas son las noticias que no te cuentan en el... En el TN Noticias, ¿eh? Venga. Esto... Es que esto es alucinante. Que el Pentágono está diciendo que no. Que no ha habido ninguna evidencia de... Eh... Ninguna evidencia de alienígenas. Que ya sabéis que la gente se había vuelto un poquito loca con esto. Pero no. O sea, es que... Vale. Los republicanos se quejan de que Biden tenía... Tiene demasiada energía en la última conferencia que ha dado. Que no parece un abuelo bugueado. Que es básicamente lo que parece últimamente. Pues... Pues que no. Se están quejando de que está bien de salud. Pero bueno. Que les parece mal. Vale. Un señor de Washington ha estrellado su coche yendo borracho contra una señal que pone... Eh... No bebas y conduzcas. A ver. Esta frase está un poco mal montada, ¿no? Porque... Please don't drink and drive. Puede interpretarse como una señal de tráfico que te diga Por favor, no bebas. Y por favor, no conduzcas. O sea... No bebas cuando vas a conducir. Es que el and... O sea, aquí... Hay algún lingüista aquí que sepa arreglarnos esta duda. Cuando dices please don't drink and drive no estás supeditando la primera acción a la segunda, ¿no? O sí lo estás haciendo... O se puede interpretar también como que te piden que no hagas lo primero pero tampoco lo segundo sin que esté conectado, ¿no? O sea, una señal de tráfico que te... No sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido, ¿eh? Pero igual es una señal de tráfico que te pide que por favor no conduzcas también. Un presidente con buena salud es malo en Estados Unidos. Sobre todo con buena salud mental en Estados Unidos, sí. Bueno, no sé. Aquí abro debate. Vale. Siguiente noticia. Eh... Bueno, es que esto me ha flipado. ¿Vosotros por 42.000 euros venderíais documentos secretos a China? O sea, ¿tú trabajas en el Pentágono? Bueno, no. 42.000 euros no. 42.000 dólares serán unos 40.000 euros, más o menos. O sea, ¿por 40.000 euros vosotros... 42.000 dólares vosotros venderíais secretos de Estado a China por 40.000? O sea, no sé. Es que con eso no te pagas ni una casa. Hasta por menos, dice yo. Pero que te mandan... Que te enchironan de por vida, tío. Que no. Es que esto no... Que con esto no vas a ningún lado. Que con la inflación. Que esto son dos garrafas de aceite, ¿eh? Obvio no. Que les darían cuenta quién fue. El tipo quería venderlos y los chinos regatearon para abajo. Joder, pero muy para abajo, ¿eh? Ese regateador que lo fichen. Es muy bueno, ¿eh? Claro, yo me arriesgo por millones de vidas. Por cosas que vaya a cambiar mi estándar de vida. Pero 42.000 euros. A ver, sí. Y a mí me entra 42.000 euros ahora. Y sería muy feliz. Pero es que mi vida no cambia. Porque no me puedo comprar nada con ese dinero. Me puedo comprar un coche. Pero bueno, no sé. Ya tengo coche. Es que no sé. En los Simpsons hice un capítulo de eso hace 10 años. No lo sé. Bueno. Vale. Nada. Esta era la noticia de... Pues no me deja aquí. Vale. Que ha habido un incendio. Es que no me descarga esto. Pero es básicamente que ha habido un incendio en una empresa de extintores. Ya está. Esto me recuerda a la noticia del Hotel de Hielo que está aquí en Kiruna. Que lo cerraron porque no tenía extintores. Porque como es un hotel, tenía que tener extintores. Y lo cerraron hasta que lo repusiesen. La estrella del K-pop que pidió perdón a sus fans por tener novio. No sé, chicos. Corea del Sur. Hice a terapia a todos, ¿no? Igual. O sea, ¿por qué decidiste traicionar a los fans? Por favor, discúlpate directamente. De lo contrario, verás una dismunición en las ventas de álbumes y asientos vacíos en los conciertos. Vaya melón el del K-pop, ¿eh? Igual habría que abrir esto también, ¿eh? Exacto. Como dice Nevermind. Esto... Esto igual es algo que debería... No sé. O sea, que te tengas que disculpar. Pero bueno, pues como si quiere tener 14 novios. O sea, que haga un poco lo que le salga de los ovarios a esta señora. Pero bueno, en fin. Muy fuerte esto, ¿eh? Vale. Un hombre en... En Tailandia... Ha intentado saquear un templo budista y resulta que ha muerto empalado porque se le ha caído una estatua de Buda encima y le ha atravesado. O sea, Buda. Buda empalando a un ladrón, ¿eh? Flipas. O sea, que descanse en paz, pobrecito, porque también creo que no hace falta este castigo. Pero flipas, ¿eh? Flipas, Buda, hijo, ¿eh? ¿Cómo te has pasado? Un hombre de Montana de 80 años resulta que ha estado mezclando cabras para lograr una perfección genética de cabras, de cabrones enormes, ¿vale? Y entonces se ha disculpado porque estaba buscando durante años crear una especie con cuernos enormes. Buda entendió que el camino de la paz no era la respuesta, claro. Buda entendió que sus intereses geopolíticos se veían amenazados y entonces dijo, no, no te voy a dejar que avances por aquí. Bueno, pues en fin, que este tío quería crear cabras enormes, entonces los guardias forestales estaban diciendo, pero bueno, estas cabras con estos cuernacos, que flipas. Que ya sabéis que ha habido especies que se han extinguido por tener los cuernos demasiado grandes. Bueno, la alcaldesa de París, que bueno, que sabéis que nació en Cádiz esta, que es española también, es franco-española. Vale, dice que hay que confiar en la ciencia por el tema del aire acondicionado durante los Juegos Olímpicos en París. ¿Se va a montar un jaleo en París en verano con los Juegos Olímpicos? Pero bueno, un refugiado de Kiev, de Kiev, de Kiev, se vuelve a United Kingdom porque dice que no, que la casa, que un refugiado ucraniano dice que su casa es una mierda y que se vuelve a Kiev. ¿Cómo tiene que ser la casa, eh? ¿Cómo tiene que ser la casa para que digas, igual es la comida, eh? Tampoco lo descartemos. Pero dice que, mira, mira, esta es la casa que tiene y dice, mira, yo para vivir como si me hubiese caído una bomba encima, pues para eso me quedo, como si por eso me quedo en mi casa y que le caiga una bomba encima. Sí, sí, habrá noticias surrealistas en esto. Vale, el fundador de NVIDIA le dice a los estudiantes de Stanford que calibren un poco sus expectaciones sobre el éxito, sus perspectivas sobre el éxito y que mucha gente no va a triunfar como nos venden el éxito, que nos venden el éxito, que es tener una empresa multimillonaria, ser famoso, rico, guapo y multimillonario. Si es que eso es el éxito. Y entonces le está diciendo que no, que hay mucha gente que no llega a eso. Así que les desea amplias dosis de dolor y sufrimiento, eh. Majísimo, majísimo el fundador de NVIDIA del sistema de motor. Vale, vale, un hombre, tampoco me carga esta noticia, pero es un hombre que ha sido excitado después de ir en silla de ruedas por un sitio que no podían ir a la silla de ruedas, pero es que no podía elegir otro sitio. Bueno, nueva noticia que confirma la teoría de que los Swifties pueden alterar el resultado electoral en Estados Unidos de este año. Esto es muy loco, eh. Sabéis que Taylor Swift es demócrata y que siempre pone sus cositas en Instagram de vota por los demócratas, este tipo de cosas. Y hay estudios que demuestran que hay tantos Swifties que flipas, eh, que puede alterar el resultado electoral. Vale, bueno, veremos, eh. Es que vaya, vaya en Estados Unidos, eh. Entre un tío que está bugueado y el otro que está, eh. Bueno, en fin, medio chalao. Pero bueno, ehm... Un pastor de Brooklyn resulta que, oh sorpresón, se ha gastado 90.000 dólares que le habían donado en cosas de lujo, ¿vale? Este pastor... Bueno, pero esto, ¿qué sorpresa hay? Si hay cantidad de pastores que van ahí en sus aviones privados y... Esto, yo, de verdad, no... Yo esto no sé ni por qué es noticia, es un pastor de... Bueno, en fin. Eh... Vale. Esto, Estados Unidos, de verdad, es que siempre tenemos noticias locas de Estados Unidos. En Oklahoma resulta que están intentando que las penas por peleas de gallos sean menores porque están frustrando a los seguidores de este deporte. O sea, pero... Bueno, a ver, hablando desde España con el toreo, no sé si somos los mejores para juzgar. Pero... Pero bueno, en fin. Peleas de gallos. O sea, no sé, ¿no? Peleas de gallos, tío. O sea, es que... ¿A vosotros os molaría ir a una pelea de gallos? No, no, no. Hombre, igual un... Un rinoceronte contra dos osos lo veríais. Pero es que gallos... No, no, ningunos animales. Pobrecitos. Pobrecitos. Boxeo de gallos, madre mía. Vale. Eh... Un hombre de... 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 Mira, es que esta noticia... Para dejar ver a... Para... Se tiene en... Se tiene que disfrazar de zorro, aquí un veterinario, para darle de beber a este animalito. ¿Eh? Para que se crea que es un animal. Entonces se disfraza de zorro. Míralo. Aquí está. Uy, 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 uy. Y esto es un zorrete recién nacido. Y resulta que si venía un humano a darle leche, pues entonces el zorrete este se... Se enfadaba. Entonces se ha disfrazado de zorro, con la máscara esta de... What the fuck, seis... Y... Y el zorrete, pues, le ha... Le ha funcionado y dice, pues, estupendo. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Muy bien. Vale. Esta noticia la he visto bastante por ahí. En Nueva Orleans, al parecer, hay una plaga de ratas drogadas con marihuana. Esto ha pasado en Nueva Orleans y es que, eh... Al parecer, la plaga de ratas se ha colado en el depósito de la policía, donde tenían todas las drogas requisadas, y se han colocado. Se han colocado hasta arriba. Entonces, esto es como el videojuego este, el de Plague Tale, pero con ratas fumetas. Eh... Sí, esta noticia se... Vale. Se ha habido bastante por ahí. Ok. Copenhague. Tiene... Copenhague tiene menos estatuas de mujeres que de animales míticos. Pero, eh... Yo este dato no lo sabía. Pero están pensando en cambiarlo. Aquí vemos la de la sirenita. Que, por cierto, hasta que llegas aquí es un pateo que flipas, ¿eh? Para ver la estatua esta. Que es famosa y tal. Una vez la decaditaron y bueno, la peña está... Pero... Pero bueno, en fin. Que, pues, eso. ¿Qué hay más? Están... Les interesan más los mitad pescado, mitad persona que esto. Eh... Los conservadores del Reino Unido dicen que una señora que ha dicho comentarios muy racistas, les parece muy mal, pero que aún así se quedan con su dinero, el dinero que ha donado. Pues muy bien. Eh... Esta no lo entiendo porque es algo de los talibanes que están diciendo que hay que perseguir a todo el mundo independientemente de la religión. Muy bien. Igualdad. ¿Esto de verdad? Yo... Un proyecto de ley. Creative Scotland. Eliminan la financiación de un proyecto... Ah, vale. Una empresa de... Vale, vale, vale. No era una ley. Vale. No, pues eso. Que una ley... Que Escocia no quiere financiar películas de sexo duro. Pues por lo que sea. Si es dinero público, pues yo igual la están entiendo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Un gato... Ojo. Peligro nuclear con un gato químico. Eh... Porque se ha escapado de Fukuyama un gato... Se ha escapado un gato radiactivo. Entonces, si por lo que sea veis un gato con varias colas o un gato brillando, pues que sepáis que es este gato. Si estáis por Japón, ojo. Es un gato ninja que se ha escapado. Un gato radiactivo. Mira, esta me flipa esta noticia. Resulta que esto ha pasado en Massachusetts. Es que fíjate. Es que Estados Unidos, menuda fábrica de noticias. En Massachusetts, resulta que en el norte de Massachusetts, la gente que tenía estas casitas en línea de playa decían... Uy, qué bien. Qué casita más mona tengo. Qué guay. Qué interesante mi casa. Pero el mar estaba creciendo. El mar estaba creciendo. Y entonces dijeron, tenemos que hacer algo. Y... Eh... Se gastaron medio millón de euros en hacer una muralla que protegiese las casas. Pero la muralla era de arena. Entonces, pues la arena en tres días se ha vuelto al mar. Yo esto me lo pregunto, tío. O sea, la arena tiene que ser uno de los bienes básicos más baratos que hay, ¿no? O sea, no debe ser muy caro, ¿no? La arena. O sea, ¿cómo te gastas medio millón de euros en arena? En arena. O sea, eran ingenieros, ¿no? O sea, yo no sé cuánto... Pero vamos, medio millón. Y luego... Es barata, pero escasea. Escasea la arena. Pero si yo le estoy comprando a mi gato ahí todas las semanas. No lo sé. Pero bueno. Ah, que hay varios tipos de arena. El caso es que yo no sé qué arena pusieron aquí, pero se la ha llevado del mar. O sea, que esto, pues fíjate. No ha... Esta noticia, pues no me carga. Pues nada, otra más. En Colorado, si necesitas... Los niños han sacado una nueva ley para que si los niños quieren ir a clase, tienen que entregarle el ID a la profesora. Le tienen que dar la documentación. Documentación. Para ir al baño, ¿eh? Flipas. Flipas. A ver, que te anote a ti y a ver si tú vas a ser el que venga del baño con un AK-47, ¿no? Y no estén... Hostia, yo esto... A mí me alucina. ¿A vosotros os dejaban ir al baño? ¿A vosotros? No, no sé. Bueno, esta noticia ya la hemos visto alguna vez. En China no es la primera vez que pasa. Yo esta noticia de la... Ya, papers, please. La he visto dos o tres veces. Que es peña que, por una cuestión de superstición, antes de subirse al avión, se acercan al motor del avión y le empiezan a lanzar puñados de monedas. Por una superstición. Entonces, claro, no puede... Esto... Esto no puede... No puede volar el avión con esto, porque es que... Es una superstición para desear buena suerte en el avión, pero yo entiendo que es para desear mala suerte en el avión, porque es que... Y esto... Ya hemos visto alguna noticia de esto. Esto es muy loco, ¿eh? O sea, que vayan a tener que poner una... Un cartel de, por favor, no arrojar puñados de monedas al motor del avión. Esto es fuerte, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. La humanidad. Vale. Un hombre reportado... A ver, espérate. Es que a veces... Esto... Sí, ¿no? Claro. Un hombre deja una bolsita de marihuana con una nota de Jesús en el baño de una tienda. Dice Jesús le molaba a la María, pues toma, te regalo marihuana. Pues muy bien. Un helicóptero... Ha hecho un aterrizaje de emergencia. Esto creo que es en... ¿En la India? No sé. Porque se ha enredado con una cometa. Que a mí me flipa esto, ¿eh? Me flipa que haya una cometa y un helicóptero. Y me imagino una niña con... Agarrada a la cometa. Y que la cometa se enreda en las hélices del helicóptero. Y en vez de que la niña salga volando por ahí. Porque la niña se queda agarrada. Lo que pasa es que el helicóptero tiene que aterrizar. O sea, yo me imagino a la niña diciendo... No, mi cometa. Y tú no te vas a ningún lado. Y es el helicóptero el que aterriza. Pero de que estaba hecho el cable ese. De adamantium. De adamantium. O sea, es que... No lo sé. Es que es fuerte esto. Esto no sé cómo puede pasar. Fresili, muchas gracias por la suscripción. Te agradezco mucho. Indonesia. Esto también es muy fuerte. ¿Un vuelo? Un día tengo que hacer un hilo de Twitter con noticias locas de vuelos. Cosas que pasan en vuelos. O sea, el piloto se duerme durante 28 minutos. Pero dices, no pasa nada. Hay un copiloto. Pero es que el copiloto se ha dormido también. O sea, en un vuelo en Indonesia. Tanto el piloto como el copiloto durante media hora iban sopa. Estaban dormidos. Menos mal que los aviones ahora ya van solos. Pero no lo sé. Es que imagina... ¿Qué tal, Yago? O sea, a mí esto me alucina. Pero bueno, venga, seguimos. Noticia. Resulta que un quinto de los jóvenes franceses no saben distinguir un calabacín de un pepino. Bueno, pues ya está. Ahí tenéis la noticia. Pues muy bien. Y aquí está Macron con los niños. Bueno. Siguiente noticia. Un robot de... Ahí los franceses. Vale. Un robot saudí. Un robot de un hombre saudí. Vale. No sé para qué... Y al parecer estaba haciendo movimientos raros. Yo no lo pillo esto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Vale. Que se ha vuelto... Ah, bueno. Porque va guiñando el ojo. Pero bueno. Pero bueno. Va guiñando el ojo a las chicas. Pero bueno. Este robot. Madre mía. Es que quien lo haya programado. Vale. La delegación de Estados Unidos se ha ido de Arabia Saudí por una discusión sobre cómo llevar la equipa. Fíjate. Vale. Ann Harbour Public Schools Wands... Vale. Que han recortado dinero. Yo a veces tengo noticias aquí. Vale. Dos hombres planeaban introducir una serpiente pitón para que se comiese en la hija de una mujer debido a que esa mujer reventó su casa. O sea, esto es una peli Scorsese. O sea, yo esto no lo entiendo. O sea, una mujer ha dinamitado la casa de una persona y entonces esa persona decide vengarse introduciendo serpientes en su casa. De verdad. Y todo esto es de Estados Unidos. Pero de verdad. Es que qué país. ¿Qué le pasa? Vale. En Oregón una persona que trabajaba para predecir avalanchas de nieves ha muerto o sepultado en una avalancha de nieve. Pues en paz descanse. Sería... Murió haciendo lo que más le gustaba. Vale. Una mujer republicana dice que la gente ya no se acuerda del asalto al Capitolio. Ya está. Bueno, pues muy bien. ¿Cómo que no nos acordamos? Joder. Nos acordamos incluso de la gente que nos van y nos viene. Cabras muertas han sido la pista para encontrar una operación para encontrar una planta de... De una... ¿Cómo se llama? Una plantificación. Donde siembran las cosas. De marihuana. ¿Vale? O sea, una plantación. Una plantación de marihuana. Pues resulta que siguiendo el rastro de cabras muertas que se habían colocado han encontrado la plantación. Un colegio de Tawa dice que hay que ser inclusivo en la celebración de la graduación. Porque dice que no puede ser. Que los alumnos que no han pasado el curso no puedan celebrar la graduación. Entonces les permite ir. ¿Vale? Es como inclusividad pero un poco raro, ¿no? ¿Entendido? Porque quiero decir que vamos a ser inclusivos y que celebren lo que no han podido... Lo que no tendrían... Lo que no... Es que... Y que celebren lo que no pueden celebrar porque no lo han conseguido. Esto es como... Si le... Si... Si en... En vez de un pódium en las olimpiadas, pues dice Monomai que se suban... Que se suban todos al pódium. ¿Sabes? Los ocho que han corrido aquí los 100 metros lisos. Que se suban todos al pódium. Que se hagan toda la foto. Que todos celebren. Y ya la medalla de oro se la lleva el primero. Entonces, bueno... A ver, los que se hacían la foto en la orla. Pues más o menos porque... La orla es como has compartido curso con esto. A ver... En la orla siempre hay un 90% de gente que suena. Y luego hay gente que está ahí un poquito. Pero bueno... En fin. Vale. Bueno, algo está pasando con Kate, ya sabéis, en el Reino Unido. En fin. Es que no me he enterado de nada. Que no se sabe todavía qué pasa. Que está todo el Reino Unido revolucionado con esta mujer. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha puesto los cuernos? ¿No? ¿Es un alien? ¿Este Photoshop cutre que ha sacado? Bueno, nadie sabe muy bien qué está pasando con esta señora. Pero bueno, muy fuerte. El presidente Marcos resulta que... Me encanta esto. Me encanta esto, ¿eh? El presidente de Filipinas resulta que en una visita diplomática decide que el regalo que tiene que dar es sexo para gente vaga. O sea, a mí esto me alucina. A mí me encantaría que los presidentes del gobierno... Mira, que Pedro Sánchez diga los típicos regalos que se entregan entre presidentes y cosas... Ha venido a vernos el presidente de Latvia y le vamos a regalar una espada con la que luchó un general... A mí me encantaría que diesen regalos como estos. Toma, te regalo un Disman que me sobraba en casa. Una tostadora. O sea, oh, este libro. Un libro completamente random. A mí esto me alucina. Pero bueno, oye, pues muy bien. La segunda temporada de Picard, que ya sabéis que está basado en un personaje de Star Trek... Bueno, pues resulta que han tenido que reescribir el guión porque, al parecer, Paramount se ha quejado de que es demasiado Star Trek. Dicen que respeta demasiado el espíritu de Star Trek y que fuera. Vale. Nueva competición que existe, nuevo deporte que existe, que es... Rodeo con esquí. Por supuesto, Estados Unidos. En el norte de Estados Unidos, pues deciden incluir... Rodeo con esquí. Yo no sabía que esto existía, pero oye... Estas noticias sí, sí, van muy rápido, sí. Muy bien, eh. Mira, 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 eh. Es que, a ver, son noticias locas y... Flipas, eh. O sea, rodeo con esquí. A mí me... Se ve bastante divertido, eh, tú, hay que decirlo. Es como un redneck de la nieve. Fíjate, eh. Pero para deportes, yo he descubierto que en México existe otro deporte que no lo sabía. Que es, eh... En San Juan de la Vega, hay un deporte... Martillos que explotan. Que es... Golpe... O sea... Martillos explosivos. Golpear el suelo con martillos con explosivo. Esto en México, eh. Que la mayoría de las noticias locas vienen de Estados Unidos, bueno, pues... Pues... Que hay un festival aquí. Mira, mira, eh. Mira, mira, mira. O sea... Mira, mira, mira. Y lacrimosa porque esta gente va a salir un poquito mal. ¡Pum! Esto es normal. Esto, o sea, los mexicanos, ¿sabéis que esto... ¿Sabéis? ¿Esto es una cosa famosa en México? Me encanta que pongan lacrimosa, eh. Sí, sí. Pero bueno. Mira, mira, eh. ¡Pum! Yo esto me alucina. Esto no es el no lo hace en España, que puede salir mal, chami. Esto me alucina. Vale, y la última noticia loca que os traía es... Atención. El hombre que solo colecciona Titanic. Tiene 3.000 copias en VHS de la película. Es que esto... De James Cameron. Un maniquí de Jack Dawson. Y ve la película una vez al día. Y aquí tenemos a este señor. Esto es estar trastornado. Por otra parte, tiene aquí todo cosas de Titanic. Fíjate, aquí sale James Cameron y tal. Pero aquí tiene una bola de discoteca. Que yo creo que en Titanic en ningún momento sale una bola de discoteca, ¿no? Y una... Un centollo... No, no un centollo, no. Esto es una langosta. Salen langostas en Titanic. Y está vestido de Jack. No, a mí este me recuerda más a Lethal Crisis, ¿no? A mí este me recuerda un poco a Lethal Crisis. ¿Conocéis al youtuber de viajes letal? En el restaurante sale una langosta. Puede ser. La bola de discoteca sale en la versión extendida, ¿no? En Titanic 2.